Te digo Te digo adiós Porque lo intenté Busqué ser tú Pero me cansé Yo sé que aún Queda algo en mi corazón No dejes Nada de ti La decisión Fue como morir Fue enterrar Tantas cosas Bellas de ti Me siento mal De extrañarte al despertar En serio ya no Vuelvas más La hoja dio vuelta Te digo adiós Aunque sea tan duro verte ir Aunque a veces llores sin parar Aunque sé tentado en ir por ti Duele más El hacerme tonto otra vez No te atrevas a intentar volver Tengo mucho miedo De caer Sabes que tú Fuiste lo mejor No sé quién más No sé quién más Llena este rincón El sitio aquí Cerrado Ya quedó Espero que encuentres tu paz Primero que yo Primero que yo Te digo adiós Aunque sea tan duro Aunque sea tan duro verte ir Aunque a veces llore sin parar Aunque esté tentado en ir por ti Duele más Si me hago tonto Si me hago tonto otra vez No te atrevas a intentar volver Tengo mucho miedo De caer Te digo adiós Aunque sea tan duro verte ir 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 Adiós El hacerme tonto otra vez No te atrevas a intentar volver